En la búsqueda de tesoros aquí en este bonito lugar Donde fue un pueblo Coyita, se llama el pueblo de Coyita Encontramos un bonito tesoro Y pues quiero rifarles una moneda Una monedita de plata Aquí les voy a estar poniendo la imagen de la moneda de plata que se va a rifar Para que participen Aquí tenemos tono Y miras que va a ser de plata A ver déjale de una limpia, parece plata ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos aquí a otra aventura Vean que chulada de camino real Este camino es el que nos lleva allí al Donde estaba antes el pueblo Es donde le vamos a dar ahorita Donde encontramos ese tesoro compañeros Si ya vieron la aventura Igual aquí les voy a estar dejando el link Para que vean lo que encontramos aquí en este bonito lugar Nos cuentan que antes era un pueblo Y antes si se miraban las ruinas De las casitas Solo que empezaron a trabajar la tierra Y como ya quedaban nomás como los cimientos Este pues se perdió todo compañeros Pero aquí antes era un pueblo antiguo Que se llamaba La Joyita Collita Collita se llamaba aquí el pueblo Y pues aquí es donde le vamos a dar ahorita Vamos a ver que podemos encontrar Ya que el lugar está muy interesante Y pues encontramos aquí una Un hollita compañeros Un hollita de barro con monedas de plata y oro Así es que pues vamos a darle aquí A ver que más podemos encontrar Pues continuamos Nos vemos en la primera marca Bienvenidos Compañeros pues vamos a darle aquí al lugar Donde les comento que Aquí estuvo el pueblo El pueblo de Collita Y pues vamos a encender nuestro detector El Xterra Pro Vean compañeros Ahí está Lo traemos en Parque 1 En sensibilidad al 25 Y Al 15 compañeros Ahí lo traemos al 15 Vamos a hacerle su balance Ahí está Pues a darle Nos vemos en el primer tono compañeros A ver compañeros Como hay de De Tepalcati A ver ni este Como hay de Tepalcati compañeros Que más Que más Tepalcati Chulada Y aquí ya tenemos el primer tono Creo que ya la vi Creo que es una moneda Compañeros Ya la vi Vean Ahí está Ahí está El primer tono Ahí es la primera Una Josefita compañeros Una Josefa Solo que No se le va a alcanzar A ver el año 1900 1900 Hacer lo demás 80 parece 80 parece Ahí está La primera Continuamos Compañeros Aquí me dio un tono De brincón Pero Salió aluminio Aquí salió aluminio Pero lo que le quería mostrar Es esta pieza Vean Vean esta pieza Compañeros Será aquí Como una carita Porque Estos eran los ojos Vean Los ojos Y la La nariz Y esta parte de arriba No sé que sea así Que representaba su pelo No sé Qué chulada Continuamos Este paño es tremendo Agujero Se tiene que hacer aquí Vean Lo del pinpointer Lo del pinpointer Por eso Casi no grabo Estos tonos Porque Como está muy Muy profundo Para que no se haga Tan largo el video Pero vean Aquí ya salió Otra moneda Aquí ya salió Otra monedita Ahora se va a dar La limpiada A ver de qué se trata Vean compañeros Se Tiene bien pegada La tierra Es todo lo que se puede Limpiar Pero al parecer Allí se le alcanza a ver Que es una de dos centavos Monograma Vean qué chulada Igual aquí les dejo La información Pues hay que darle compañeros El lugar está muy interesante Están saliendo las piezas De De que si hubo Aquí un pueblo Están saliendo Las moneditas Vamos a ver Si le damos A otro tesoro Ya como les comento Aquí Fue donde encontré Esa ollita Aquí encontré Una ollita De barro Con monedas De plata Y de oro Y pues vamos a A ver qué más podemos Encontrar aquí Qué más podemos recuperar Y a ver si ahorita Pasará alguien también Para que nos diera Más información Aquí de este lugar Bueno pues continuamos Aquí ya tenemos Otro tono Si bien el tonito Vamos a ver De qué se trata Vamos a ver compañeros El lugar está muy interesante Vamos a ver Qué podemos encontrar aquí Sigue allí A ver Vamos a ver La otra pasada A ver si la tiramos Ya salió Ya salió compañeros Vamos a ver De qué se trata Ahí está A ver Aquí está Aquí está Otra moneda Otra moneda Compañeros Vamos a darle Una limpiada Vamos a darle Su limpiadita A ver de qué se trata Súper pegada A la tierra Compañeros Pero a ver Si la alcanzan A apreciar Es una pirámide Moneda de 20 centavos De la pirámide Vean Ahí está Qué chula Continuamos Aquí tenemos Otro tono Muy buen tono Pero tal vez sea basura Porque Me lo da por encima Y está aquí Por el camino Aquí está A ver Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Ah no Vean 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 Aquí está Y ya le va Dar el siguiente Golpe Vean Ahí Como quedó La monedita Está de canto ¿Ya lo vieron? Vean Qué chulada Vean Esa chulada Compañeros Aquí está Ah Está doblada Vean Está doblada Yo creo Cuando anduvieron Aquí trabajando La tierra El tractor La debe haber Doblado Vean Qué chulada Esta Qué será La limpiamos A ver Vamos a ver De qué moneda Se trata Vean Compañeros Esta moneda Si se alcanza A ver Esta es Una de Dos Centavos Monograma Vean Vean Qué chulada Dos centavitos Monograma Vean Cómo está O está así Doblada Por el tractor O la quisieron Hacer tajo Vean Qué chulada Continuamos Compañeros Pues seguimos Aquí en la En la búsqueda Aquí en la búsqueda De tesoros Aquí en este bonito Lugar Donde fue un pueblo Coyita Se llama El pueblo De la De Coyita Y pues vamos a ver Qué más podemos recuperar Ahí van saliendo Las monedas Y pues quería Comentarles Que Aquí fue donde Donde encontramos Un Un bonito Tesoro Y pues quiero Rifarles una moneda Una monedita De plata Aquí les Voy a estar poniendo La imagen De la moneda De plata Que se va a rifar Para que participen Es muy fácil Solo Comenten El video Aquí les voy a dejar El Aquí tenemos Tono Aquí les voy a dejar El El link Del video Para que Para que lo vean Y comenten Y con eso Ya están participando Y el ganador Se lo va a dar El Ganador Se estará dando A conocer El 26 Compañero El 26 De abril Se dará a conocer El ganador De esa Bonita moneda Así es que Pues a A comentar Compañeros Hay que comentar El video Para que estén Participando Y se puedan llevar Esa bonita Moneda Para que participen Sigue allí Vamos a estar Haciendo Rifas Para Así como me están Apoyando Pues también Quiero Regalarles Cosas Que van saliendo Aquí De la De la prospección Para que se lleven Un bonito Recuerdo A su casa Compañeros Vamos a ver De que se trata Este tono No quiere salir Aquí está Vean Esa otra moneda ¿Dónde quedó? Ahí está Aquí está Aquí está Ya salió Otra Otra moneda Vean Ahí le alcancé A dar un pequeño Pasón Pero no pasó Nada Bueno que no le pasó Nada Vamos a ver Su limpio Tal vez Esta sí Se pueda ver Más Más fácil Veamos de que se trata Vean compañeros Ahí se alcanza A ver Pero esta es Una moneda Una josefita Vean 50 centavos Josefa Ahí está Una monedita más Y pues ahí está Compañeros Para que participen Participen Dejen su comentario Para que se lleven Esta bonita moneda Allá a su casa Pues hay que seguirle Todavía Nos queda mucho Pedazo Vean compañeros Es mucho Pedazo Todavía el que Queda por prospectar Ahorita aquí están saliendo Las moneditas Y pues hay mucho Lugar para prospectar Aquí donde fue Este bonito pueblo De la De Coyita Bueno pues Continuamos Nosotros ¿Tono? No soy tan bueno Pero Vamos a ver De que se trata Me ha tocado Que a veces Escalo así Los tonos Y ya que Afuera Se componen Vamos a ver Es una ojiva Compañeros Salió ojiva Ahí está Continuamos Ya tenemos Otro tono Se oye bien A ver si se escucha Compañeros El tonelito está Está bien No está nada mal Puesto el calor Ahora vean Aquí está Aquí está Ya salió Compañeros Vean Casi le pegamos Otra de oro Pero este es Cien pesitos Carranza De Estas monedas Son de bronce Compañeros Estos son Cien pesos Carranza Vean Ahí está Una más Esta es De 1987 Compañeros Cien pesitos Carranza 1987 Una más Continuamos Tenemos tono Ahorita ya vamos Rumbo a Ahorita ya vamos Para el lugar Allí donde encontré El tesoro Para mostrarles Donde fue Donde lo encontré Ya le estoy dando Para allá Para darle La ultrapasadita Y por ahí Cerca Al parecer Ya salió Y a ver Que más podemos Encontrar Allí Vamos a ver Aquí Aquí está Vean Ahí está Compañeros Que será Es una moneda Es una moneda Monedita A ver Déjale Daría una limpia Compañeros Ya para mostrársela Son 10 centavos Compañeros Del calendario Vean que chulada Acaba de salir Aquí 10 centavitos Del calendario 1939 Vean que chulada Ahí está No más Continuamos Compañeros Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro tono Vean Están saliendo Están saliendo Bien profundas Aquí Los objetivos Y acá Hasta acá Lo llegué a aventar Vean Aquí está En su terroncito Compañeros Aquí está Aquí está Nuestro objetivo Vamos a ver De qué se trata Ahí vean Como salen De pegada La tierrita Aquí Vean A ver Vamos a ver Se puede dar Una limpia Compañeros Para ver De qué se trata El compañero Lo tiene bien pegado Casi no se le Se puede Pero Al parecer Va a ser De un centavo Monograma Vean Qué chulada Ahí está Otra Y pues Vamos al lugar Compañeros Donde encontramos Este tesoro A darle una pasadilla Por ahí Cerca A ver Qué podemos encontrar Allí En ese lugar Como pueden ver El lugar está Muy Interesante Pues vamos a ver Si podemos encontrar Algo Algo Tan siquiera De plata Alguna monedita O un anillo De aquí De la época Continuamos ¿Qué compañeros? Pues aquí Aquí es el lugar Donde encontramos La hollita Del tesoro Aquí estaba Aquí estaba Esa hollita Y pues vamos a darle Horta aquí Todo esto Todavía lo que falta Vean Una chulada Este El lugar Hay mucho Tepalcate Y Y pues aquí fue Donde encontré Esa hollita Con las monedas De plata Y de oro Compañeros Para que no se pierdan El video Este Aquí se los voy a estar Dejando Aquí les dejo El link Del video Para que vean Ese Increíble Hallazgo Que encontré Aquí Estoy 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 rifando Una moneda De esas Compañeros Estoy rifando Una moneda De esas Del Que salió En ese bonito Tesoro Que encontramos Es una moneda De un peso Del resplandor 0720 Y es muy fácil De que se la ganen Compañeros Para participar Solo hay que entrar Al link Del video Y Y comentar Con eso Ya estás participando Vamos a ver Que más podemos Encontrar Y Y pues Participen Compañeros Porque si hay un bonito Recuerdo De su casa Estaré Estaré Rifando Pieces De la prospección Ya sean Monedas De plata Anillos De plata O También hasta La camisa De finish Detector Para que Se la lleven A su casa Así es que Suscríbanse Dejen su comentario Y denle like Saludos Y continuamos De la De la De la No, no, no. Vamos a ver. Un 67. Vamos a ver de qué se trata. Ese 67. Ya salió. Puede que sea un ojiva. El tono se ve como de ojiva. Pero vamos a ver. Ojivo, un pedacito de aluminio puede ser. Vamos a ver qué está pasando el pinpoint. Ahí está, ojiva. Ese batonito de ojiva. Ahí está, continuamos. Aquí está otro tono. 74, 75. Para acá, para este lado está más, un poco más sucio. Ya he encontrado varios pedazos de aluminio. Pues vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver si ya salió. Oye bien. Sigue con... Sigue con... 74. Aquí está. Aquí está, ¿qué es? Aquí está. ¿Qué será? ¿Una virgencita? Ah, no, vean. Es como una carita, compañeros, vean. Es una carita. Será como un milagrito. Y se ve que va a ser de plata, compañeros. ¿Qué va a ser de plata? A ver, déjale de una limpia. Parece plata. Si es plata, compañeros, vean. Acabamos de pegar la platita. Vean qué chulada. Vean. Chulada de pieza que encontramos aquí. Es colonial, compañeros. Vean qué chulada. Plata. Chulada. Pues ya le pegamos a la plata, compañeros. Hay que seguirla, a ver si podemos encontrar algo más. De este bonito lugar. Vean. Ahí está. No, pues qué chido que encontramos. Una piecita de plata. Vamos a seguirle. El lugar está muy interesante. Y pues aprovechando hay que mandar saludos allá a todos los suscriptores. Compañeros, muchas gracias por apoyarme. Ya somos tres mil cuatrocientos suscriptores. Muchas gracias. Vamos por esos cuatro mil, compañeros. Vamos por esos cuatro mil suscriptores. denle like y por los que no están suscritos al canal, ahí suscríbanse y dejen su comentario. Estaré rifándoles piezas aquí de la prospección. Ahorita está la monedita. Ahorita se ve la moneda. A ver. Vamos a ver quién se la gana. Y ahí vamos a ir rifando cositas, compañeros. También la camisa del Finis Detector. Para que se la lleven a su casa. Bueno, pues continuamos. A ver qué más podemos recuperar en este bonito lugar. Saludos. Aquí agarramos otro tono. Pues se oye bien. Vamos a ver de qué se trata. Ah, vean. Aquí salió luego. Está por encima. Esta va a ser una Josefa, compañeros. Está más grande que el setavito, vean. Ahí vamos a ver si hay que dar una limpiadita. Oye, ¿qué es Josefa? Vean, compañeros, si es Josefa. Ahí está la Josefita. Vean. Otra monedita más. Qué chula, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguirle, compañeros. Vamos. Compañeros, pues esto va a ser todo por el día de hoy. Este, ahorita ya está la calorcita un poco más. Más duro. Ya está pegando más fuerte el solecito. Y vean, esto fue lo que salió el día de hoy. Salió poco, pero vean. Qué chulada. Vean esta pieza. Salieron las moneditas. Este es una Josefita. Otra Josefita, compañeros. 10 centavos del calendario azteca. Esta, 5 centavos del monograma. 2 centavos del monograma. ¿Saben qué va a ser? 2 centavos también. Este es 2 centavos del monograma. Y este también va a ser 2 centavos monograma. No son 5, son 2, compañeros. 100 pesitos Carranza. Otra Josefita. Una pirámide. Esta la saqué, pero no. Creo que también es otra Josefa. Sí, es otra Josefa. Aquí se la alcanza a ver. Creo que esta no la grabé. Un centavo monograma. Un ojiva. Y salió plata, compañeros. Vean. Ahí se alcanzó la platita. Solo que todo está bien pegado. Pero es plata. Qué chulada. Ahí está lo que salió hoy, compañeros. Espero les guste la aventura. Suscríbanse, compañeros. Suscríbanse y dejen su like. Su comentario. Y no se los olvide participar para que se ganen esa bonita moneda. Saludos a todos los suscriptores. A los que comentan. A los que dejan su like. Y a los que están viendo el video. Saludos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en la siguiente aventura, compañeros. Saludos. 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 Saludos.